The Wild Project Yo creo que no es el momento ya Es que ni yo lo votaría Son épocas muy duras, se pasa el presidente Y quedar bien Pero Trump tiene una cosa que es verdad Y ojo que yo en su momento no lo hubiera votado Porque hay algunas cosas de Trump Y algunas cosas que dice que dice Pero es que es verdad que en su régimen Fue mucha tranquilidad Y es que es la puta verdad Incluso acercó posiciones con Corea del Norte Se llevaba bien con Putin Quiero decir ¿Cómo crees que hubiera actuado Ahora mismo? Porque es un poco loco Hubiese dicho muchas cosas, eso seguro Yo creo que a Estados Unidos Tampoco le da mal del todo esta situación Por lo que explicó Pedro Baños Del tema del gas Que si Rusia nos cierra el gas Que puede acabar pasando Ellos tienen Entonces nos lo mandarían Que sería mucho más caro para nosotros Creo que es de 7 a 10 veces más caro Claro que si tienes que mandar gas De la otra parte del planeta Bueno lo mandan en unos buques Ya lo explicó En unos buques gigantescos Gas líquido puede ser o no Sí señor Ahí está Pero claro Es muy caro Porque se tiene que luego No me acuerdo cómo era De pasar de líquido a gas Sí ¿Sublimar? ¿La sublimación puede ser? No lo sé Creo que es sublimar Pero aparte está también El tema de la ruta Del polo norte Que también hay unas rutas Comerciales importantes Ahí de Ahora que se estaba fundiendo Bueno con el cambio climático Parece ser que había Nuevas rutas No Sublimar es de sólido A gaseoso Bueno Habla 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 Están fundiendo Los casquetes Polares En principio Bueno Yo no tengo ni idea De nada de esto Solo sé de ordenadores Pero bueno Que por ahora Ahora pueden pasar Los marcos Condensación por ahí ¿Sabes? Y hay unas rutas ahí Súper guapas En el norte del planeta Para los rusos también Y hay un conflicto ahí también Condensación Esto lo hemos estudiado Sí, sí, sí La sublimación Condensación Liquidación Es verdad Cuarto de primera día O algo así Sí, sí Bueno Se nota que se va a salvar El mundo nosotros Bueno ¿Qué ha dicho Trump? Trump ha dicho una cosa Bueno Yo te voy a decir la verdad Me partió el ojete Porque con Trump Diversión tiene Diversión asegurada Es un showman Ha dicho Con Putin hasta ahora también Pero Ya, ya, ya Ha dicho Ey Vamos a hacer una cosa Vamos a Bombardear Rusia Con aviones Con la bandera china Hostia, qué bueno, tío Es verdad Te partes en Pero claro Eso no lo diría nunca Un presidente En ningún Y el tío Bueno, que es un expresidente Y el tío lo dice Sí, sí A ver Te partes el ojete Que un presidente O expresidente diga eso A ver Si fuera presidente Igual se tomaría un poco No, no Lo hubiera dicho igual Y tres veces a lo mejor No, quizá no lo dice Pero lo hace Es un show Creo que va a ganar Porque creo que no Porque hay selecciones Que van a ser en dos añitos Estos Unidos Por ahí, ¿no? Debe estar Si no hay algún candidato Muy fuerte Que Kamala Harris No lo es Biden dudo que se vuelva a presentar Yo creo que Trump no va a tener rival Es que no va a tener rival ¿Quién va a ser? Bernie Sanders Que va a tener también 5.000 años Y ya no lo ha conseguido Varias veces Es que Algún joven Quizá que salga de la nada Pero Trump está ganando Mucho apoyo Como que ya la gente Se está olvidando Lo del Capitolio Eso fue bastante heavy Eso te hunde la reputación Hoy en día no ¿No veis que vivimos En una sociedad tan rápida Que todo pasa Mira, lo del COVID Ya nadie habla No diré que no nos acordamos Porque vamos con la mascarilla Pero ya Lo de la guerra esta Si se termina Créeme que en dos meses No habrá ni el dato Afganistán ¿Os acordáis de los talibanes? ¡Ay! Dios mío Los talibanes ¿Quién habla de hoy en día? Y están ahí, ¿eh? Así funciona el mundo Lo del Capitolio Sí, bueno Fue la gracia durante dos meses Una vez pasa Trump Si tiene que ganar Ganará Yo de hecho creo que Que va Que va a ganar Y sé que Josebas Va a ser Ministro De defensa ¿Qué te parece? No puedo Porque si soy el ¿Cómo se llama? El marido De la presidenta de España No Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa con Ayuso? Ayuso, ¿y tú vas a quedar? La pregunta es rápida No sé por qué Me dejan visto ¿Sabéis si tiene pareja? Yo creo que sí Yo creo que sí Creo que sí Bueno, diré que no eres celoso No, no, no No, no Yo relaciones abiertas No No, no Tú vas a conseguir Hacer un traspaso de poderes Tú vas a conseguir La cartera ministerial El nuevo Pablo Casado De España El Pablo también Vaya historia El Pablito Le hicieron un poco La bet Le hicieron un poco La bet La 314 La 314,3 tú Bueno, ve que tanteaste un poco a Ibai A ver si ¿Cómo le iría de presidente? Le preguntaste ahí ¿Quién pondría de...? Uy, que salga pero para Estados Unidos Que se presente con los republicanos ¿Sabes lo jodido? Que yo creo que si varios De los grandes Hiciéramos un partido Que yo creo que sacaríamos Muchos votos bestias De verdad Sí, sí Hay polémicas Casi Claro, es una persona Que mucha gente diría Que no lo va a querer ser nunca Pero ojo, ¿eh? Poca broma No, Ibai, hazlo Por favor Que estuvo muy bien Lo que le dijiste Todo el mundo le dice Ibai, hazlo Pero nadie le dice Ibai, por favor Imperativo Ahí Tío, por un poco de cariño Ibai, hazlo, por favor Un poco de amor Hostia Bueno, a ver Ya para ir terminando con el... ¿Te presentarías tú? Ya para... No, ni de coña ¿Yo político? No, no, no Pero yo que sé Ministerio... Ni de coña Creo que es la... De podcast Buah, yo voy a hacer una broma Es una broma, lo digo, ¿vale? Subtítulo broma Yo sería el Goebbels de ese país El ministro de información Claro, controlando todo La manipulación de masas, amigos Bueno, Goebbels Las tendencias de YouTube Poca broma Goebbels era... Aparte de que estaba loco Porque era el imperio nazi, ¿no? Pero era un puto genio del marketing Fuera de coñas Si el tío hubiera nacido En los años 80 Sería hoy en día Un... Jeff Bezos, ¿eh? Sí, bueno Si tú analizas el nazismo Le quitas todo lo mal O de todo el rollo A nivel de iconografía La polla en vinagre La polla en vinagre Putos genios del marketing No ha habido un ejército Tan carismático En la historia de la humanidad moderna Sí, sí, sí El diseño gráfico Todo El diseño de las armas Las armaduras Todo, todo Sí, sí Bueno, incluso Escuchar a Hitler Seguramente en su momento Te impactaba Ese carisma que tenía Las ideas tan claras O sea Están en Spotify Sí, sí, sí Bueno, y en YouTube Yo entiendo que la gente Que la gente no se enteraba De genocidios e historias En esos primeros años Yo me creo que la gente lo viera Y dijera Madre mía Esto es maravilloso O sea Este tío nos va a salvar Viniendo del tratado de Versalles Alemania hundida en la mierda Después de haber perdido La primera guerra mundial Hitler era como el salvador Sí, sí Es así Pero no No fue el salvador ¡No!